Jaja DJ Kronox Se quiero ver bellaqueando Yo me pego mami mientras tu lo bailas Tadadadadada acabo y muevo a ser trasero Vamo a ver quien va a ganar el leanduelo Dala hasta abajo, hasta abajo Para locura Esto es para que suene bien duro en el boliche Jaja Pedreame, báilame De-de-bu-de-bu Guayando, guayando Chiquitita que le guste Cheque, oh, cheque Au, au Hoy vine a beber Porque perdí mi gran amor Para tener pásame otro tequila Que me duele el corazón Ay que me duele el corazón Y por eso Jaja 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 Pachala party Tempo Perreo Perreo Oye mami Jaja 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 Maaay yo se que tu quieres Yo abajo y tú arriba, tú y yo con tu amiga. Eso se llama te de campana. Estos son en los chetos, también en los cumbieros. Juro. Vamos a darle. Pa tra tra tra. Pellaqueo, pellaqueo. Pa tra, pa tra. Pa tra 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 tra. Dale pa tra tra. Dale pa tra. Dale pa tra. Turo Turo Turo, Turo. Jajaja. El fantástico. Dj Kronos.